Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, hoy estamos en los 3 de 7. Me ha dado el momento que María pautó el día y yo también, pero como que no nos encontrábamos el día, queríamos esperar a Pau. Vamos a grabar y probando comida americana, seguramente haya muchísimos más productos que podíamos haber cogido del súper, pero aún así nos hemos gastado la pionera de 45 dólares en todo esto, así que decidimos que ya estaba bien. Queremos empezar por la bebida favorita de María, ¿no? María le tiene muchas ganas al Serena. Es que amo al Serena. Este Serena es de Cereza. Sí. Y cero calorías, ¿no? Light. Lo comí TIEF. Nosotros ahora nos ponemos ciegos de chocolate, pero la bebida TIEF. A todo esto, ¿esto es nuestro desayuno? Ah, sí, buenos días. Sí, es domingo. Hemos tomado mi brazón. Guau, están diciendo que huele poderoso. ¿Chin, chin, estamos ready? Ready. Creo que sí. Buena suerte. Guau. Yo pensaba que me iba a gustar menos. Yo creí que me gustaría menos, pero, ¿sabes? Muy raro. A flúor, a falda, a límper, a cereza. ¿Qué es que no te le damos al Serena? ¿Hay negativo? Un 8. ¿Un 8 le das? Dios. Pues si decía que sabía a flúor. El peor luego te dan chasado. Le ha pillado el bustillo después. ¿Cero un poquito más? Ya le ha puesto más. Le pongo un 3. Yo no, no. Next. ¿Galletas? Espera un momento. María tenía sed. ¿Con esto te has quitado la sed? Sí. Mirad que hoy vamos a encontrar con caramelo y sal, las delgaditas, las tins. Las tins creo que ya las están vendidas en España, ¿no? Sí, sí. Pero es todo el sabor que tenemos en España. Tengo la cabina con pimienta, tío. Finita, ¿eh? Venga, una, dos y tres. Es muy buena. No me sabe a la galleta de la mañana. Ahí me sabe a la galleta de San Napolitano y la banderera. ¿Sabes eso? Sí, pero es mas guía, ¿no? Esto es un tasting, ¿eh? Eso no es... Charse. Yo le doy un 3. Bueno. Yo le doy un 10. ¿O 4? 6. Voy un 8. Y yo... Mickey Way. Puchis, esto es un más de toda la vida. María, ¿dónde esperas? ¡Escupe! ¡Escupe! Yo no he olvidado. No, María, anda. Va a repetir. Terminante. Una, dos y tres. Un más de toda la vida. Esto se prega a la cuerda. Oye, ¿no es todo eso? Yo le doy un 7. Yo le doy un 7. A mí me gusta que se pegue a la muela. Es un 8. Ahora está, este es Red Bull. A ver si sabe cómo era los bols de Asai o no. Es Red Bull de Asai. Explicad qué es porque yo no lo sabía. El Asai es como los bols estos súper de Instagram moraditos con miles de frutas por encima y de semillas que quedan ideales. Es una fruta brasileña, antioxidante, que por lo visto es muy buena y se hace, pues, eso para hacer bols de fruta. Es smoothie y, bueno, al menos nosotros la comemos así. Pues Red Bull ha sacado su edición morada, Asai. A ver cómo está este color rojo, parece vino, ¿no? Está bueno. Ay, me gusta. Uno, a mí me encanta el Red Bull. Y dos, no sabe Asai, creo que puede saber como a Chupa Chups o algo así. Sí, a piruleta. Está bueno, pero me sigue gustando más el Red Bull normal. A mí también me gusta más el Red Bull normal. Nota, un 7. 7. 6. Venga, María. Pero aquí va a ser... Aquí va a ser un fake. La única que va a dar su impresión, María, espérate. La única que va a dar su impresión es María, son mis favoritos. Yo voy a coger plan 4 o 5 o 6 porque los tengo que probar muy bien. Yo también me voy a coger un puñado porque creo que los tengo que probar. Están igual que la semana pasada. ¿Me sé? No es tan mal. Pero me he quedado con los de irme del Cacaboté sin lugar. Los no están buenísimos. Están los originales del Cacaboté. A ver, a esto le doy yo 7 y no se. Están muchos de más, ¿verdad? Esto es un tasting. Vale, next, no hay... ¿Esto? Se cae. Son nubes derretidas Hemos tenido un problema con la cámara Apagado, así que bueno Realmente ya hemos probado Todo, ya habíamos acabado Pero vamos a volver donde nos hemos quedado Y os vamos a contar las impresiones Más malo que nota le dábamos Era nube derretida Y sí, un 5 o 6 Porque realmente no creo que sea algo Te puedas comer, salvo con la galleta Los smogs que hacen aquí, la galleta y el chocolate Que le pongas y te ahorras el derretirlo Que es verdad que la gente se lo echaba tantas y todo Pero yo no es algo que coma La verdad Se lo echaba toda, incluso para la cheesecake patria que tengo Hay cheesecakes de más malo Y está muy buena todo lo que tú quieras Pero no es algo que tú vayas a comer Por ejemplo aquí te ponen una receta de un sándwich Con crema de cacahuete y más malo ¡Es una vida! No sé yo si es asqueroso, pero te lo hago una bomba Siguiente, Coca-Cola Huele a cereza Huele a cereza, no A mora Huele como a mora, como a chuche, sí Coca-Cola con chuche, digamos mora Porque lo pone en una botella Y sabe Coca-Cola con un re gusto final a chuche A mí no me gusta A él Yo le doy un 6 Igual es porque, no, la estamos viendo que no está tampoco muy fría La estamos viendo sin hielo, no lo sé Pero bueno, no 6 es una buena nota, sí Sí, yo también A gusto A mí no me gusta porque saben a cereza Me gusta como al principio El táctil, tiene como un poco ahí al y dulce, ¿no? Yo me lo te grabo más picante, la verdad A mí también me saben a cereza Lo que pasa es que dicen que no llevan cereza Dicen que son berries En plan, fresas, arándanos y mora ¿No sabe a cereza? Sabe a cereza 8 5 5 Todas las chuches que comparo, las comparo con las fresas Entonces esto me parece 5 Sí, para nosotros como que la fresa es el 10 El siguiente eran estos, los mentos El siguiente eran estos, los mentos El siguiente eran estos, los mentos Eh, ah, ¿os habéis fijado lo que tienen los sabores? Vamos a intentar adivinar los sabores A mí no sé esa El tacto y el sabor es tipo mentos Vamos, el tacto es mentos La vago El mío era azul y salga mora Yo le pondría un 6 por eso, porque me gustan los mentos Pero prefiero los mentos Yo entré por el le gusto final Yo tengo una prueba, un puntito Next Los sour patch Bueno, lo único bueno de esto, María, es que hay que repetir las patatillas Gracias Para mí es lo rojo O sea, el probante Eh... Es que dueño mío Venga, vamos Este se tiró un poquitillo Mmm, estos son como agrios Uff, me encantan porque están ahí como... Que medio se te cala el diente, medio no, ¿verdad? Esto le doy un 8 Yo un 6 7 María es súper estricta, tío Da nota súper baja María Risto En la mesa, María Risto María Risto y yo soy Laura Pocini Que me gusta todo Y tú... Corvacho Ay, mi corviado Pero ese está en otro programa, ¿no? Esto sí que vale Esto logra Pocini y otro hombre que no sé quién es Y otros dos hombres Que tú eres esos dos hombres Pero que Pau sea Corvacho Que Corvacho huela ¡Viva Corvacho! Siguiente Te digan ellos lo que te digan Esto huele Tenemos que decir que María no ha olido Ni sabe lo que son estas palomitas María ha olido las galletas María Que a ti más no le gustan Y esto huele Pau y yo hemos olido estas palomitas Y las hemos comido Y yo te voy a decir Que no solo huelen, sino que saben Bueno, yo para ser justa Le voy a quitar las galletas María Y me voy a comer de dentro Que me imagino que es lo que le da el sabor La galleta también tiene sabor O sea, hay un montón O sea, a mí me transportan al vídeo ese de Halloween Igual no serían las galletas que yo me comería siempre Considero que están buenas Y que están muy conseguidas el sabor Les doy un 8 Y un 8 Next Que tocan Las patatas Las patatas han sido el éxito Pau y María querían repetir el vídeo solo por comer patatas Y a las hueles Y ya huelen a pepinillos O sea, tal cual Además son el pepinillo que le ponen al Chicago J Sí Y está O sea, solo los dos Cuando hemos abierto la bolsa Así os moría un montón Yo no he cogido suficiente Tienen una mezcla entre las likes de vinagreta que comemos en España Con ese toque de pepinillo Que le ponen al Whopper, no, no sé La hamburguesa, la del McDonald's ¡Qué bueno! Vinagreta de España Pero un poco más pepinillo No sé Vinagreta pero un poco más pepinillo Está muy buena, súper conseguida Solo por haber conseguido también el sabor Yo les doy un 9 Estas Mirad Tienen rojo, blanco y negro ¿Y sabéis cómo es el helado? Este de Primo Drácula Pues huele exactamente igual Y saben a Drácula Os lo juro A mí me encanta el helado de Drácula Y puedo decir que se puede pasarse un poco Pero esto sabe a cherry Y a mí no me gusta la cherry O sea, si no, no me gusta el helado de Drácula Claro, es que el de Drácula tiene un poco de frambuesa más que cherry Pero, en serio, que la mezcla sabe un poco así Y huele ¡Oh! ¿Qué tiene que ver? El petazeta Tiene petazeta Lo hemos visto después aquí Que tiene popping candy Es el petazeta Y antes estamos comiendo Lo ha dicho María Nos hemos quedado todos como en silencio En plan de Nos suenan las bocas Es que se oye Es alucinante Solo por lo del petazeta Por los colores Por las llamativas Sobre todo por lo del petazeta Le he pedido 5 Pero a mí no me gustan Por el petazeta Venga, vamos a probarlo Aquí hay gente que está muy feliz de volver a probar Ahora lo veréis Está muy bueno Tienen el calamero del twist del mar Así que sí, es previsible Como el del Milky Way que nos hacemos conmigo Como el del Milky Way Esto es incluso un poquito más duro Que el del Milky Way Por ejemplo El Milky Way Sí, a partir Los estiramos Yo antes decía Que me quedaba con los originales 100% Y no pongo en duda Con los de caramelo Yo 100% me quedo con los de pretzel Si tiran los originales Con caramelo Oh my god Señores de Emmanuel Aquí tenéis la esperadura Bocitos de canela Yo les tenía miedo Porque ha sido en plan ¿Qué? Que huele de canela Yo les tenía miedo Porque le he dicho Pao, esto va a ser lo típico O sea, hay un montón de canela Y acaba picando De todos los chicles Y todo esto que venden aquí Con sabor a canela Al final es como que pica No sabemos por qué Porque la canela no pica En fin Voy a repartir Veréis lágrimas Le voy a comer un piecito A los chiquitos Y a mí el tacto me encanta El sabor Qué asqueroso Que encima tenéis el toque La pimientita O la canela Picante, no sé Pero Un cero Taca, un dos Yo un dos Con una leal Swish O sea, cuando te la metes en la boca Si alguien ha ido a una tienda de barco Y estas cosas A una tienda nórdica Sabéis lo que es el olor Al plasticucho De las boyas De las zodias Con esto te lo metes en la boca Y te sabe, te huele igual Vamos pa' dentro Yo en defensa de mis pececitos Tengo que decir que me parece un insulto Porque son La fresa Y después mis chuchas Por por este Vale El diez Es para la fresa Un dos Treis Treis Vamos a romper una chocolatina Bien en tres Es que estamos ya muy llenos Venga, una, dos y tres A mí me encanta Lo que pasa es que Son muy bien Estamos muy llenos Pero el chocolate negro Con vainilla Y luego pelotitas de galletas En plan Crunchy, crunchy Mmm Dos Dos No hay ni Y con esto y un bizcocho Pues no sabemos si Comeremos, cenaremos Y desayunaremos hoy Porque estamos llenísimos O sea, menudo desayuno Y yo me voy en avión esta tarde Si tuviese que elegir un favorito ¿Cuál serían? Los evalúes de caramelos De caramelos Las galletas de caramelos De caramelos Y pa' los pepinillos Están buenísimas O sea, me estoy muy llenos Pero ¿qué quiero decir? Con marietta muy llenas Porque ya no comen Hasta aquí ha llegado El primer tag del canal Si os gusta este tipo de vídeo No olvidéis Dadle a like Compartidlo Si pensáis que le puede gustar A algún amigo vuestro A alguna amiga vuestra A algún familiar Que le guste Para acá Como a nosotros Compartidlo con ellos Y si os gusta este tipo de vídeos Además Dejádmelo en los comentarios Dadle mucho, mucho, mucho Like a este vídeo Así yo entenderé que os gusta Que hacemos más Probando productos De no sé dónde De... No sé Y metemos un tag De vez en cuando En el canal de blog Que si encontráis estos productos En el supermercado Porque hay una edición especial Porque algunos estén allí Porque vayáis a Costco Que os suelen vender productos americanos Lo que sea Que los compréis Los probéis Y volváis a este vídeo Y nos dejéis en los comentarios Que os ha parecido Estáis de acuerdo con Cristo Mejide Corbacho O con Laura Consini La buena Que soy yo María Guilla se despide Ha sido el primer tag del canal Con la invitada Pérez Guayra Sí, muy especial Desde España Qué peñija Sí Que no os olvidéis De suscribiros De compartir el vídeo De darle like De dejarnos cosas en los comentarios Esperamos que os haya gustado Y os mandamos un beso enorme Y gigante Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal!